El internet, que sería de nuestra vida sin el internet, seguramente las respuestas son infinitas. Esta herramienta nos ha hecho conocer personas memorables, ya que el internet es un lugar donde te puedes hacer conocer, ya sea para bien o para mal, todo depende de como te quieras dar a conocer, existen personas que hacen lo que sea con tal de conseguir fama, aun si se ganan odios sabrán como aprovecharlo, ya que una vez un hombre dijo todo lo que pasa en internet es falso, es decir ya todo está o casi todo está planeado y actuado, está hecho con el fin de ser polémica y tendencia, al fin al cabo es entretenimiento, sin embargo, existen casos muy curiosos donde las personas no fingen y creen que lo que los influencers muestran es verídico, es decir creen que su vida es lo que muestran en las redes sociales, es por eso que yo te muestro la increíble involución de IMETP3. ¿Pero primero quién es IMETP3? Marisol Domínguez Maya o más conocida como IMETP3, es una de las personalidades de internet más polémicas en los últimos años, se hizo conocer en la plataforma de Youtube, ya que su canal de Youtube tiene la fecha de creación del 3 de enero del 2010, en palabras de ella los primeros vídeos que subía a su canal eran de familiares y amigos, pero al paso del tiempo sus propias decisiones le hicieron ganarse algunos retractores y burlas así a su persona. 2011, nace IMETP3, IMETP3 subió a Youtube un vídeo donde daba una introducción a su canal, donde decía que iba a hacer manualidades y tocar temas sobre la vida dando consejos, también decía que aceptaba todo tipo de críticas, en dicho vídeo también prometía una manualidad con seguros de metal, pero al parecer dicho vídeo fue borrado. También en las manualidades podemos mostrar, la primera que voy a hacer va a ser una pulsera hecha con seguros. 2012, Mari empieza a ser más activa en su canal subiendo vídeos de cocina, manualidades y vlogs en esa etapa IMETP3 hacía lo mismo que muchos youtubers de la época de los tutoriales como Yuya, si bien sus vídeos tenían una calidad cuestionable, se notaba el empeño que ella le ponía a sus vídeos, a pesar de que no destaco por esos vídeos, se ganó una reducida base de seguidores y amistades a través de internet. Incluso esta misma junto a sus amistades organizaban reuniones o convivencias con algunos de sus seguidores. 2013, Mari seguía haciendo el mismo contenido en internet, solo que en este año Mari hacía directos en su canal de Youtube con algunas de sus amistades, y seguía ganándose más seguidores en su canal de Youtube, sin embargo, IMETP3 en esos días de 2013 cometió uno de los errores más grandes de su vida, ya que ella no tenía la autoestima y el amor propio para manejar su vida, por lo que decide crearse un perfil falso en Facebook. En dicho perfil falso lo utilizaba para encontrar pareja, así que un día decide grabarse a sí misma solicitando atención de índole sexual, creyendo que por su físico nunca tendría contacto físico con alguien, sube dicho vídeo a Facebook con la esperanza de encontrar a alguien, según la misma Mari dice que se arrepintió de subir dicho material y al poco tiempo lo borró, sin embargo, alguien logró descargarlo y subirlo a plataformas que no puedo mencionar aquí, el vídeo se quedó un buen tiempo en el perfil falso de Mari, ya que en esos años Facebook no tenía los mismos filtros y restricciones que ahora, a pesar de eso ese vídeo no atormentó a Marisol hasta en un futuro. 2014. Marisol seguía subiendo sus vídeos de manualidades, cocina y sus vlogs de manera constante, aunque no despegaba mucho al igual que los años anteriores, aquí asistía a exposiciones y reuniones algo relevantes, es a partir de aquí que conocería a un hombre llamado Alberto Eduardo más conocido en el internet como Cabezuco. 2015. Mari y Alberto hicieron un vídeo colaborativo en el que Mari maquillaba a Alberto, sin embargo, estos mismos decidieron empezar una relación de noviazgo, es aquí que Marisol dio a conocer su relación con Alberto, todo iba normal, sin embargo, el desastre estaba comenzando. Fue por estos días que la gente la reconoció como la mujer que pidió intimidad en Facebook con el nombre de Annie, según los rumores Annie es la prima de Marisol solo, que ésta le tenía envidia por la forma en la que vivía, es decir Marisol le tenía odio a su prima, a pesar de que comenzó a ser vinculada por ese vídeo, eran muy pocas las personas que molestaron a Mari, incluso Mari terminaba bloqueando a esas personas, aunque por desgracia familiares y personas cercanas a Marisol, se percataron de la existencia de dicho vídeo. En este nacieron frases y memes icónicos como Hola mi nombre es Annie, Tengo 23 casi 24 años, 35 o más limpio y seguro y el legendario bajo mis condiciones. 2016. La decadencia de Marisol comenzó a partir de este año, debido a que subió un vídeo donde anunciaba su boda con Alberto, el vídeo alcanzó una popularidad bestial, gracias a esto ganó cientos de críticas hacia su persona desde su apariencia física hasta su forma de actuar, fue a partir de aquí que la serie Under My Conditions nació. 2017. La boda de Marisol y Eduardo se volvió tan criticada por múltiples razones, entre éstas están el hecho de que Alberto sentía repulsión por Mari, lo que incluso Eduardo no se veía con todas sus facultades mentales, es aquí que nacieron los Gorilovers, la contraparte de los Aime Lovers. Alberto se fue a vivir con Mari, Mari lo mantuvo debido a que Alberto no trabajaba, su único trabajo era hacer vídeos para Youtube, pero sin mucho éxito, Alberto comenzó a ser muy odiado incluso más que Marisol, ya que Eduardo tenía una actitud pedante, sinvergüenza, cobarde y mentirosa, esta pareja decidió abrir un canal colaborativo llamado Amor Youtuber, el cual llegó a tener más de 100.000 suscriptores, pero de a poco Marisol se veía de una edad más avanzada de la que tenía, su sobrepeso comenzaba a cobrarle factura, estas dos personas daban cringe de forma involuntaria, era ver el tercer mundismo de México hecho personas, la gente los veía por morbo, ya que una vez dijo cabezuco el morbo vende, y por problemas con familiares y amigos, salieron cosas a la luz sobre estos dos, como que Alberto es un pervertido, degenerado, grasta, infiel y acosador, incluso en múltiples vídeos no podía hablar correctamente, debido a esto se le cuestionó su salud mental, este personaje de Under My Conditions merece su propio vídeo, pero este vídeo es de Mari así que no hablaré mucho de Bagresuco, todo lo que Mari hacía daba mucho morbo, y lo más irónico de todo es que lo hacía de forma involuntaria, lo cual generó risas, memes y hasta la desaprobación de la gente, ya que Mari de poco a poco hacía las cosas de peor manera, mostraba cada vez menos higiene a la hora de hacer sus recetas y manualidades, entre las más conocidas está el pozole de lavadero, un vídeo donde Marisol hace un pozole con agua sucia de la llave, dicho vídeo fue tan odiado y popular, que Mari lo tuvo que borrar de su canal, mucha gente comenzó a criticar a Mari, pero Mari no se toma muy bien las críticas, por lo que comenzó a bajar vídeos, donde salieran fragmentos de sus vídeos y hasta su imagen, entre esas críticas bajadas está la vídeo reacción de Ruriel al pozole de lavadero, y como ya sabrán a los trolls de internet, les encanta molestar y comenzaron a crecer el grupo de los gorilovers, incluso hicieron trolleos en televisión con el nombre de Marisol. Oye, ¿ustedes saben cuál es el pozole de lavadero? Esto que estoy averiguando ahorita, Pati. Mira, resulta que recibimos un Twitter donde dice, mi tía Mari es súper fan de su programa, tiene casi 24 días en el hospital, y con mucho gusto le mandamos un saludo, y nos piden también que saludemos a su hija Chihuis, que vende pozole de lavadero en Etzahualcóyotl. ¿Qué tendrá el pozole de lavadero? Y yo decía, ¿y si me meto con él? 2018, Mar y ya era ampliamente conocida, ya se había filtrado su dirección, que de hecho ella misma ha dicho donde vive cientos de veces, se filtraron más fotos de ella, de sus familiares y de los conocidos de su esposo Alberto, también por estos días se comenzaron a filtrar más cosas sobre estos dos, como sus actos delictivos ya que Marisol maltrataba a su perrito Chihuis, bajo la excusa de que lo hace agresivo para defender su casa, o como que por discutir con unos amigos suyos termino, pasando sus números telefónicos en páginas para adultos, incluso admitió que m***a un perro, recientemente se ha dicho que golpeaba a su madre cada vez que ésta se enojaba, la situación con Alberto no era la mejor, estos dos personajes se odiaban bastante, Alberto solo andaba con ella para que lo mantuviera, en fin su matrimonio era un engaño, ya que Mar y no tenía amor propio, y quería demostrar que podía conseguir novio a pesar de su condición física, pero por no conocer bien a Eduardo terminó en una relación tóxica, donde ambos se golpeaban, se insultaban y hicieron actos muy reprobables, Alberto le fue infiel en más de una ocasión a Mar y, pero ésta no quería abrir los ojos ante la situación con Eduardo, incluso Eduardo dio un cambio físico muy malo, de ser un desempleado promedio a parecer Shueg Buchon. 2019. El odio a Mari estaba en uno de sus auges más altos, ya se había peleado con mucha gente como Eva Rojas, Charlotte Lascuirán, entre otros famosos, los memes eran increíbles, Alberto y ella se hacían bromas muy pesadas, incluso se reveló que Mari tenía un criadero clandestino de perros, donde ella los vendía para obtener más dinero, Marisol aunque ya no quería ser odiada, aprovechó para ser más conocida y para despistar un poco, se hizo la víctima de que la molestaban por su apariencia física, es aquí que los progres como la Mars la apoyaron sin conocer el contexto, que había detrás de esta persona, como Marisol no puede tener hijos, debido a su sobrepeso decide comprar muñecos de plástico lo cual generó más burlas, al mismo tiempo la gente le dijo que no podía tener hijos debido a su sobrepeso, pero Marisol dio pretextos para nada creíbles, como que estaba más sana que su doctor. 2020. Marisol era muy conocida, pero no como una influencer, sino como un meme viviente, los mismos gorilovers rebasaron el límite, cuando fueron directamente a su casa a darle unos toquidazos, pero toquidazos, incluso enviaban pizzas sin pagar a la casa de Marisol, Marisol era invitada a directos y programas de televisión, pero solo para burlarse de ella, en cuanto su contenido no ha evolucionado mucho, realmente seguía haciendo vídeos de comida, manualidades, blogs, solo integro los ashrum, vídeos de maquillaje, los tags, los 50 cosas sobre mí y uno que otro contenido random. Es por aquí que se acaba Under My Conditions, ya que la relación de Alberto y Mari ya había llegado hasta lo más último, es por esto que ambos tomaron la decisión de separarse, a lo cual Alberto subió un vídeo, donde aclaraba cómo se separó de Aimee Petres, claro con algunas incoherencias y haciéndose la víctima, es aquí que tanto Eduardo como Mari se arruinaron mutuamente, el canal colaborativo de Amor Youtuber fue eliminado de Youtube, y se marca el final de la serie Under My Conditions, una gran serie de comedia y drama. 2021, Mari a pesar de que ya no estaba con Alberto intentó mantenerse en pie, como se dio cuenta que no podía quitar todo el odio que recibía, no le quedó de otra que vivir con él y saberlo aprovechar, es por eso que decidió hacer un cambio en su vida, comenzando haciendo ejercicio en un gimnasio, aunque la gente cuestiona la veracidad de este cambio, lo cierto es que Mari aún vive de hacer polémica, y de dejar el morbo que la gente quiere ver, por su parte Eduardo se consiguió otra pareja, solo que él no puede dejar el pasado atrás y sigue molestando a Mari para medio generar algo de visitas, en este tiempo a Marisol casi le cierran su canal principal, pero pudo recuperarlo, sin embargo su Instagram fue bajado, Marisol decidió abrir una demanda bajo la ley Olimpia, para ver quien la estaba molestando, pero como su lista de enemigos es extensa quizás nunca sepa de quien se trataba. Y así vimos como una persona que solo quería crear contenido a internet, cambiar por las malas decisiones que fue tomando en 10 años, como una persona se fue degradando hasta tener que vivir a costa de sus defectos, burlas y odio, con tal de poder ganar algo de dinero. Marisol Domínguez la persona que provocó su propio odio, otro ejemplo de que el internet puede dañar tu vida, porque el morbo vende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.